El Mítico Programa Es una maravilla, ¿no? Sí, muy feliz Muy feliz y muy agradecido Y qué responsabilidad también Hacerte cargo de ese programa Hoy vamos a hacer BTC Responde Otra Vez, si te parece Eso lo hacemos más tarde Lo que quieras Hasta ahora, gracias Y ahora les voy a mostrar el rincón favorito De la persona que acaban de ver hace tan solo unos segundos De Luis Larrodera Y es Puerto de la Cruz Ahí lo están viendo, un lugar sin duda Para estar con los pies en la tierra Luis, ¿por qué te gusta tanto este sitio? Pues porque me traen muy buenos recuerdos Porque ahí yo pasé Unos días maravillosos con la familia Con motivo de la boda de un amigo mío Barcelona es de nacimiento Pero que se enamoró de una canaria Así que, ¿qué te voy a contar yo? Y entonces pasamos unos días extraordinarios Y cada vez que vuelvo a Tenerife Que tengo la suerte, me intento escapar De hecho este año Que justo unos días antes de la pandemia Estaba en Tenerife Porque se iban a celebrar los premios DIAL Pues aproveché y me escapé Para pasear por sus calles Y tomar algo por allí O sea que, ya ves Es más un sentimiento romántico familiar Pero que para mí lo convierte en un lugar muy especial Qué bonito, qué maravilla Oye, tú te convertiste famoso en todo el país Siendo el último presentador del 1, 2, 3 Si te parece, vamos a recordar A través de nuestra cápsula del tiempo Esos momentos Vamos allá Corría el año 1972 Cuando en la tele de todos Nacía el programa más famoso e importante de la televisión Y en donde el premio más importante era O un apartamento Aunque lo que más molaba era su calabaza rupeta Esta es la calabaza, se la voy a poner aquí encima Bueno, y sus azafatas Buenas noches chicas Hola Mayra, ¿qué tal? Los tacañones y las tacañonas ¡Van, entramada! Su creador, el creador de todo Fue Chicho Ibañez Serrador Lo único que nos propusimos siempre fue entretener Y su primer presentador fue Kiko Legado Buenas noches, muchas gracias Pero ya luego, en los 80, llegó ella Hola, buenas noches y muchas gracias también A todos ustedes por estar de nuevo en 1, 2, 3 La considerada por muchos Como la mejor presentadora del programa Mayra Gómez-Kem En ese caso, todas vamos a ser mujeres en este concurso ¿Y qué tienes que doy mano? Su famosa risa Y su famosa frase Hasta ahí puedo leer Elevaron el concurso hasta los altares del virtuosismo Convirtiéndose en el mejor programa de la historia de la tele Cita familiar obligada Y por supuesto Luego llegaron otros presentadores Otros humoristas Otras mascotas Pero eso es otra historia Viéndote estás igual, ¿eh? ¿Te conservas bien? Bueno, eres muy amable Pero ya ha pasado tiempo, ¿eh? Ya ha pasado tiempo Oye, ¿cómo llegas al 1, 2, 3? Pues llego por... Pues fíjate Llego porque Igual que tenemos un encuentro tú y yo Un día como hoy Pues yo tres años antes De aquel primer 1, 2, 3 del 2004 Yo tuve un encuentro Y una entrevista en Zaragoza con Chicho Y aquella entrevista En realidad fue en mi casting Para el 1, 2, 3 sin yo saberlo También es cierto que luego Yo ya puse de mi parte Para que recordara Que aquel chaval de Zaragoza Hice una entrevista Y demás Y claro, pues Él me confesó Que en aquella entrevista No le dejé indiferente Y que luego ese recordatorio Pues él dice O decía Para descanse Decía No hacía falta Yo ya lo tenía muy claro Pero yo por si acaso Yo llamé Oye, Chicho Ibañez Herrador De los grandes productores Y directores de este país ¿Qué aprendizaje te queda? Un maestro Muchísimo Me quedan muchas cosas Que utilizo en mi día a día Y que me han ayudado A entender la profesión De una manera más amplia Y otras que no soy consciente Que están ahí Pero que son respuestas O son reacciones Que me salen De un modo inconsciente Y que quizás Si tirara del hilo Encontraría que Chicho está detrás ¿No? Porque pasé muchísimo Muchísimo tiempo con él En el que me encantaba Escucharle Es que era un maravilloso Contador de historias Y luego un sabio De esto de la comunicación El teatro y el cine Del espectáculo en general Bueno, cuando ves A Mayra Gómez Ken Me imagino que tú eras Mucho más niño La ves y de repente Tú te ves haciendo El mismo programa Que aquello había sido Un boom en su momento ¿Qué se te pasa por la cabeza En ese primer programa? ¿Tú de qué generación eres? Perdónala en discreción Yo del 88 soy Claro, es que tú Tú eres muy joven Tú haz de cuenta Que yo pertenezco A la generación De los 70 Cuando empezó el 1, 2, 3 Yo no había nacido Ahí hay un punto Pero vamos Estaba puntito Pero claro 70, 80 Crecimos frente al televisor Cuando había una única cadena Y entonces El espectáculo mayúsculo Era el 1, 2, 3 Para que las generaciones De hoy en día Lo entiendan El 1, 2, 3 Suponía Tener YouTube Todas las redes sociales Con las publicaciones Me refiero De los espectáculos Que suceden En cualquier parte del mundo E internet Todo metido Y condensado En dos horas Dos horas y media De televisión Los viernes por la noche Entonces era una cita Iniludible Que de repente Llegaba y decía Hoy Mecano Mecano Estrena su nuevo disco En el 1, 2, 3 Y si querías ser el primero O escucharlo en el estreno Tenías que ver el programa Del 1, 2, 3 Hoy en día Los estrenos se hacen ya Por distintas plataformas Claro Ya no hay que esperar A ese viernes Pero es que entonces Era un ritual Maravilloso Por otra parte Por eso te digo Que aquello era un Yo que mis hermanas Mis hermanas son de otra generación Me hablan del 1, 2, 3 Como el programa De sus vidas Y de repente Claro A mí me llega a pasar Esa oportunidad Que tú has tenido De verme ahí enfrente Del 1, 2, 3 Un programa mítico en España Yo creo Que yo veo la cámara Y me echo a correr Fíjate lo que te digo No Estoy convencido que no Porque en realidad Yo soy uno De cientos y cientos De presentadores Y presentadoras De este país Que soñamos Queriendo presentar Ese concurso Es que No te puedes ni imaginar Cuando tú te querías Dedicar a la televisión Primero Muchos nos dedicamos A la televisión Porque vimos programas Como el 1, 2, 3 O concretamente El 1, 2, 3 Que nos parecía El espectáculo mayúsculo Y de repente Tienes la oportunidad De ponerte al frente Del concurso Tal y como lo has soñado Pero es que Si tiras un poquito Si preguntas A más compañeros Y compañeras Te dirán lo mismo Te dirán Que su sueño Hubiera sido El 1, 2, 3 Pero porque era El gran espectáculo televisivo Yo puedo decirte Por ejemplo Por 25 céntimos Dime A ver Los nombres De las playas canarias Ay madre A la cara Así que me acabas A mí de pillar No, no No, no No, no No, no No, no Fíjate que te voy a decir Te voy a decir Que mira Que he estado En Fuerteventura He estado en Tenerife Varias veces He estado por la zona De Galdar y demás Pero No, eh No, no, no No, no De nombres de playas Me pillas completamente Porque además Soy hijo de tontón Y cada vez que voy Pregunto ¿Sabes? Digo Digo ¿Cuál me recomiendan? Y a esta cosa Bueno Lo importante es que Eres un tío fantástico Eres un tío muy guay Se te nota en la cara Y que oye Que te queremos por aquí Por Canarias Que me has salvado muy bien Compañero Gracias Gracias Un abrazo Un abrazo Hasta pronto Gracias Venga Chao Un saludo a todas las canarias